¿Qué tal señores taxijeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, no sé a la hora que estés viendo este video. El día de hoy te traigo una nueva noticia, sí señores, para cambiarle un poquito del asunto de la cuarentena. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Para los taxistas de los préstamos, que tú que yo. Mira, no quería dejar de pasar este video del asunto de mis botargas con este fondo. Ve a ver, Taxi a Casa, subí cada una de mis botargas que me acompañaron, eliminando a Susana a distancia. Sí, Susana a distancia dice, bienvenidos, aquí en México tienes que tener este espacio, así, así este espacio, para que tú puedas no contagiarte, ¿no? Estar más libre, moverte, desestresarte de este rollo de la cuarentena. Pero bueno, señores, vamos a iniciar. Suscríbete, Taxi a Casa, porfis, ahí te lo encargo. Es un canal que ha salido de Taxi Gratis Rover, donde ese canal, los domingos, va por ti. Deja que termine la cuarentena, nos ponemos de acuerdo. Te extiende una alfombra roja, sí, te abro la puerta, tú te subes a mi vehículo. ¿Cuál es lo nuevo? Lo novedoso, lo increíble. Que yo voy con una botarga. Dora, te toca la puerta. Bob Esponja, te toca la puerta. Buzz Lightyear, te toca la puerta. O el payaso, te toca la puerta, ¿sale? El día de hoy, el día de hoy, vamos a anunciar una cuestión, una noticia más. Llegará Uber Flash. Sí, señores, si tú pensabas que Uber nada más era la plataforma de aplicaciones, pues no. Déjame decirte que estás en un error. De cierta forma, en esta temporada de cuarentena del COVID-19, que todo mundo conocemos como el coronavirus. Coronavirus, ¿qué tal ahí, Dora, eh? Hola, Dora, mira, qué buena onda. Sí, Uber Flash va a ser la app encargada de llevar a cabo tu transporte de tu mercancía con sus diferentes conceptos, ¿verdad? Va a tener un costo, vas a poderla manejar por la aplicación, va a ser de ciertas medidas tu paquete que envíes. Envío y recepción de artículos. Claro, señores, envío y recepción de artículos. Oye, Robert, yo estoy en tal lado. ¿Aplica? Híjole, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Solamente es para el estado de Hidalgo. Sí, señores, para Pachuca. Ahí tiene como iniciativa empezar esta cuestión de Uber Flash, así denominada Uber Flash. Como Flash Gordon, ¿recuerda? No, hombre, de seis de la mañana a once de la noche. De seis de la mañana a once de la noche es lo que va a estar prestando este servicio, esta aplicación. Creo que es bueno, ¿no? Para esta cuestión de la cuarentena. Ya no te expones tú. Ya no sales. Ya no tienes que estar agarrando el transporte público. Ya no tienes el peligro de que te vayan a quitar el carro porque hoy no circula. Y tienes que entrar a la Ciudad de México. Yo no sé en Pachuca cómo esté el asunto del hoy no circula en cuarentena. Pero en la Ciudad de México ya no circulan, ¿sale? Seas nuevo, tengas doble cero, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La terminación que tengas, aplícale hoy, no circula. Y el día que te toca, ese día tienes que descansar. No aplica para taxis. Cabe resaltar, ¿verdad? Solo taxis de la Ciudad de México. Si tú eres de cualquier otro estado de la República, de la provincia, pues ahí sí te tienes que ver a tu estado. A tu estado, hacerle referencia. Si tiene alguna normatividad en particular. Aquí los taxistas tienen que cargar dos pasajes atrás. Solo dos personas y una enfrente. Por lo de su sana distancia. Mira, yo traigo aquí a mi Dora al fondo. Hola Dora, saluda aquí a los taxijeros. Sí, quería hacerles un fondito con mi nueva botarga. Está padre porque te la pones y ya no tienes esa probabilidad de tener el contagio, ¿no? Es el sustituto del cubrebocas. Bueno, yo digo, la verdad, es lo que yo considero, lo que yo veo. Cabe resaltar que también Uber Eats, pues bueno, se encuentra en Pachuca. Ahorita ese es el inicio, pero está haciéndose en toda expansión, en toda la zona de México. Para expandirse, aclaro, esta cuestión de Uber Flash solo aplica para esta temporada de contingencia. Si tú no la tienes, pues bueno, ya sabes a dónde ir, cómo interactuar. Sobre todo, más que nada, la seguridad que tienes, ¿no? Es lo que te da, no creo que sean bultos grandes, básicamente pues algo, algo pequeño. Pero mientras si te lleven y te traigan a tu casa, al destino donde tú mandes el producto, creo que sería una muy buena cuestión ahorita en pandemia. Quédate en casa, recuerda, esa es la cuestión hoy en día. Quédate en casa y de comidas, yo recuerdo la aplicación Uber Eats y Didi Food. Didi Food, hasta donde yo sé, ellos siguen todavía funcionando con sus respectivos cubrebocas, guantes, aquí en la Ciudad de México. Yo no sé en tu localidad, en qué parte de la provincia me estés viendo, pero ponme aquí en la cajita de los comentarios, si tú perteneces a alguna de estas aplicaciones, cómo les ha ido, han tenido alguna notificación, ha bajado la gente al pedir sus productos, la comida, cómo lo ven el día a día de este avance del COVID-19, que todos estamos esperando que pues ya termine lo más pronto posible. Ay, es que lo estoy agarrando con mi mano derecha el teléfono y ya se me cansó. ¿Por qué? Porque se me rompió mi base para mi tripié, señores. Ahora lo estoy agarrando así con el brazo, de hecho aquí se ve, miren, vean, aquí está el brazo sosteniendo la cámara, pero ya se me durmió. Entonces, entonces, ponme en la cajita de los comentarios. Hay también claves, ¿eh? Códigos, mejor dicho, códigos donde te hacen algunos descuentos. Quiero suponer que Uber Flash también es lo que va a tener los debidos descuentos para que tú puedas manejar algunos productos. Te recuerdo, la hora es de 6 de la mañana a 11 de la noche. Checa nada más que no te vaya a fallar por ahí el precio, las dimensiones, el costo, el... no sé si es cosas de comida, si puedes enviar solo algunos objetos en particular. De hecho, aquí tengo el dato. Dice, hasta el momento se sabe que Uber Flash estará disponible entre las 6 de la mañana y 23 horas para artículos que tengan un tamaño adecuado para ser transportado por el conductor. Pero en los próximos días se podrán conocer más detalles de su entrada en operación, lo que les comentaba en Hidalgo, y la forma en que se puede utilizar. Pues es una maravilla. Yo, francamente, les digo que todo lo que tenga que ver con este asunto de poder mover artículos de primera necesidad, pues está increíble. Y sobre todo, que tengamos nosotros la seguridad de permanecer en casa, no vernos comprometidos por ciertas o... algunas actividades que nos puedan ocasionar, primero que nada, la infección y posteriormente el deceso, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una muy buena opción. No he conocido de otra aplicación que pueda hacer la paquetería. Por ahí, un vecino le llegó un producto de... Ay, ¿cómo se llama esta tienda? De Liverpool, que hizo en línea, hizo su pedido en línea en Liverpool. Y, este, sí le llegó. Tuve la fortuna de hablar con la persona que vino a dejar el producto. Y, este, me dice que ellos todavía siguen trabajando. Que nada más está una sola persona en lo que es el carro y en el transporte. Pero, que ellos siguen laburando, lo que me llamó la atención es que no venían pintados con las franjas moraditas, con blanco, que decían tienda de Liverpool. Y le pregunté, se me hizo raro. Porque casi siempre que alguien llega a pedir productos de Liverpool, llega con la camioneta de color morado. Él me comentó que porque sufrieron, en estos tiempos, muchos robos. Entonces, era muy notorio que decías, mira, ahí va la camioneta, es de Liverpool. Pues, presta, ¿no? Entonces, robaban mucho las camionetas. Les pintaron las pegatinas, el color. No sé lo que el motivo les haya dado cada una de las unidades pintadas o en pegatina. No lo sé. Pero, pues, el señor estaba jugándosela. No traía cubrebocas, la verdad. Yo lo vi. No traía cubrebocas. Porque me, ahora sí que me asomé en la azotea. Pues, es que estás encerrado. ¿Y qué haces? Entonces, tocaron a la puerta. Se equivocaron. Era en la otra casa. Este, y sí. Efectivamente, uno de los transportes que todavía, o de las tiendas, en este caso, que están prestando el servicio, es Liverpool. Eh, tú haces tu pedido en línea. Y, ten la seguridad de que te va a llegar. Porque, al menos, a mí me consta con el vecino que le entregaron. Las camionetas ya son blancas. Ya no tienen ninguna... Ay, es que se me está durmiendo. Pero, bueno. Vamos a despedir este video. Ya no tienen ninguna pintura, ninguna calca, ninguna calcomanía. Solamente, este, enseñas tu credencial de lector. Te entregan tu producto. Y listo. Espero que les haya gustado esta nueva novedad de Uber Flash. Inicia en Pachuca Hidalgo. Y, poco a poco, va a ir extendiéndose en todo el país. Cuídense, señores taxijeros. Un placer. Vayan a Taxi a Casa a suscribirse. Suscríbanse en este canal. Y, pues, bueno. Aquí andamos disfrutando de esta cuarentena. Ya espero cortarme el pelo. Porque, vean, no inventen. ¿Quién me lo va a cortar? Alguien que sepa de esta zona de Gustavo Amadero. Para acercarme con mi taxi. Porque yo sí puedo circular. No tengo ningún problema. Pero, no puedo, este, cargar más de tres personas atrás. Ni más de una adelante, ¿sale? Solo dos personas atrás y una adelante. Cuídense, señores taxijeros. Bye.